Yo propongo, ya que aquí estáis los dos, Natibel Preciado y Luis Alberto de Cuenca, que no voy a presentar porque realmente con que ustedes pinchen en Google encontrarán su ficha completa con todos sus libros que son interminables, sus premios y su trayectoria. Sí, que creo que hay dos facetas de ellos que me parecen muy interesantes. ¿Cómo defienden la cultura? Hoy hablábamos y yo les decía que hay dos aspectos de la cultura que yo creo que están en contradicción y no sé si deberían estarlo, que es la cultura de Estado y la cultura del pueblo. Si es el Estado, si es la política la que debe regir los destinos de la cultura, o bien subvencionándola, o bien amparándola, o bien colocándola encima de toda la gente que trabaja para la cultura como una sombrilla que protege, pero que al mismo tiempo es muy peligrosa porque te hace supeditar al Estado, o bien ellos creen que la cultura es algo que son los ciudadanos los que la crean. Entonces, como los ciudadanos crean la cultura, debe estar en sus manos y ser los ciudadanos los que de alguna manera forjen el mundo de la cultura. Que la cultura entrara a debate, yo creo en los debates y tú estás muy acostumbrada a ellos, Natibel, que la cultura entrara a debate partiendo de esa premisa. Debe ser el Estado el que se ocupe de la cultura, o debe ser el pueblo el que, como ha hecho a lo largo de la historia, de alguna manera genere la cultura, o bien con propuestas, o bien con acciones. Y no seguir permitiendo, esa sería mi posición es esta, que no sea el Estado el que cree la cultura y el que a base de objetos culturales le dé a la ciudadanía objetos para entretenerlos, sino que sea el pueblo el que decida de alguna manera. Es decir, queremos que esto ocurra así, que esto ocurra así, que esto ocurre así, y que la cultura esté en manos, bueno, de las pequeñas poblaciones, de las grandes poblaciones, incluso de un país, pero siempre surgiendo desde abajo. Entonces, yo espero vuestras respuestas respecto de esta primera pregunta, que yo sé que es un poco dura para empezar, pero así veo como pensáis. Fantástico eso. ¿Qué? Fantástica la manera de empezar hoy, me parece maravilloso. ¿Te gustó? Me encantó. Gracias. Muchas gracias. Pues empiezo yo. Sí, a mí también me gusta el planteamiento, porque coincide con mi idea de lo que debe de ser desde el punto de vista de la política el Estado, que es, en teoría, mi deseo, mi sueño, mi manera de ver la política o de ver al Estado, es que la política debe ocuparse, es decir, el Estado debe ocuparse del bienestar de los ciudadanos, cosa que viene incluso en algunas constituciones como la americana, pero cosa que es impensable, o sea, ocuparse del bienestar de los ciudadanos, es como si se hubiera olvidado totalmente. Entonces, el Estado debe ocuparse del bienestar de la cultura, o sea, debe estar al servicio del bienestar de la cultura. La cultura, efectivamente, todo el mundo participa de ella, todo el mundo, la cultura en un sentido muy amplio, pertenece a los ciudadanos, pertenece al pueblo, es donde se crea, donde se... El Estado, ¿para qué sirve? Pues sirve para fomentarla, para apoyarla, para darle la importancia que se merece, para hacer pensar a todo el mundo, para educar en la cultura, para hacer pensar desde niños a los ciudadanos, que son niños, que la cultura es esencial en la vida, no es un bien superfluo, no es la fenicienta de las políticas cuando hay crisis, cuando hay crisis todo el mundo se olvida de la cultura, como si no fuera necesaria, como si fuera un entretenimiento, algo de lo que se puede prescindir. Yo que he hecho infinidad de entrevistas a personajes de todo tipo, personajes que han triunfado en determinados mundos, por ejemplo, en el arte, en la danza, en los negocios, en cualquier tipo de actividad, resulta que me he encontrado con algunos triunfadores que eran incultos y todos decían lo mismo, lo tengo todo, pero lo que yo hubiera dado por tener cultura, por haber aprendido desde pequeño, por saber, pues claro, la cultura es algo que no se puede adquirir, ni comprar, ni de repente decir voy a ser culto, la cultura tienes que ser culto desde que naces, es decir, desde pequeñito, tener presente que la cultura es una de las posesiones más importantes de tu vida, lo que te va a hacer más feliz, lo que te va a hacer compañía, lo que nadie te puede arrebatar, entonces yo he conocido a muchos poderosos que son incultos, porque hay casos en muchos mundos donde se triunfa a pesar de la incultura y es lo que más se echa de menos en la vida, se pueden tener premios, posesiones, yates, países, lo que sea, pero la cultura no se puede adquirir más que teniendo una buena base, cultivándola día a día, como cualquier planta, como los afectos, como tantas otras cosas, entonces, pues a mí me parece que el Estado debe estar pendiente de que estos conceptos surjan desde que eres niño, para apoyarlos, para apoyar lo que la gente demanda desde el punto de vista cultural y para ayudar todo lo que sea, no para crearla, no, sino para apoyarla. Bueno, antes de que empieces a hablar, sí, esta es Natibel, novelista, ensayista, periodista, y además, luego hablaremos de más intimidades que también creo que les pueden interesar. No me has respondido a la pregunta, eh. Lo siento. Sí, yo te he hecho una pregunta, Estado o el pueblo, y tú me has respondido lo que corresponde al Estado. Yo creo que la cultura… Pero no me has dicho que es, si realmente es el pueblo el que tiene que crearla. Creo que lo he dicho, Elsa. Y luego el Estado, una vez que tú se la entrega, se ocupa de ella. Esa es un poco… Bueno, yo he dicho que la cultura pertenece a los ciudadanos, pertenece al pueblo, es donde se fomenta, se crea la cultura. Y el Estado debe estar al servicio de cuidarla, de mantenerla, de apoyarla y de crear el ambiente adecuado para que se pueda crear esa cultura por parte que siempre nace del pueblo, que es quien canta, quien escribe, quien hace todo lo que significa la cultura. Ahora sí. Yo estoy totalmente de acuerdo en que el Estado no debe generar cultura pesebrista o cultura, digamos, particularizada en unas determinadas corrientes ideológicas, sino que debe ser la institución que vertebre las posibilidades de que la cultura llegue a más gente y con más, diríamos, extensión en el número y también en la calidad. Yo creo que eso estamos abordando también un tema que inmediatamente se cruza con el de la cultura, que es el de la educación. Yo creo que precisamente el Estado sí que es responsable de la educación y creo que más allá de las posiciones ideológicas o políticas tendría que haber habido en España desde hace años, y espero que lo haya en el futuro, un gran pacto por la educación y un gran pacto por la cultura mucho más allá de las etiquetas ideológicas, puesto que la cultura no es de unos ni de otros, sino que es de todos, del pueblo, como dice muy bien nuestra amiga Elsa. Y evidentemente tendría que haber, como en otros países de la Europa occidental, un gran pacto por la cultura y por la educación que no existe todavía en España. Y en cuanto a lo de la educación es importantísimo porque lo que decía Natibel acerca de que desde pequeñito es como se adquiere la cultura, si la educación ha ido adelgazándose en España en las últimas décadas, desde los grandes planes de los años 30, de Altamira, por ejemplo, el profesor Altamira, que eran planes que luego, después de la guerra, se siguieron aplicando y que a partir de los años 60, con el libro blanco de la educación, con el ministro Villar Palací, fue un gran varapalo a la gran cultura española, o sea, se empezó a igualar por debajo con ese libro blanco del año 66 y con los diversos planes de estudio posteriores. Creo que se ha ido adelgazando la cultura de una manera tremenda, más que la cultura, los contenidos educacionales, pedagógicos, que luego sirven para adquirir esa cultura. Que yo creo y me atrevería a decir que hay dos materias fundamentales para poder decir que uno es culto. Saber ubicar algo en el espacio y en el tiempo. Yo creo que esas dos asignaturas que ahora en los planes de estudio han disfrazado con nombres esotéricos como conocimiento del medio o como ciencias sociales, que son la historia y la geografía, realmente si uno es capaz de conocer más o menos el devenir histórico de un determinado pueblo y no solo del pueblo español, porque yo soy absolutamente cosmopolita y lo que creo que hay que estudiar es historia universal en el fondo y saber lo que ha ocurrido en el mundo, porque todos somos muy parecidos. Vivamos en el Japón, vivamos en el África Negra o vivamos en la Europa Occidental. Somos homines, sapientes, sapientes, es el único animal que tiene doble apellido en el mundo y tenemos que, evidentemente, interesarnos por todo lo que nos rodea. La curiosidad es fundamental en el hombre y esa curiosidad se alienta desde la cátedra de instituto, desde el colegio de primaria y desde la universidad. Y eso significa que la educación tiene que ir absolutamente indisolublemente, indisolublemente ligada a la cultura, puesto que de una buena educación saldrá precisamente una cultura importante, una cultura que nos reconcilie con nosotros mismos, que no nos dé vergüenza cuando hagas esas entrevistas que digan, es que yo no he podido estudiar demasiado. Pues realmente estudiar no es, digamos, el objetivo último, sino es conocer y saber. Y conociendo y sabiendo la historia y geografía se puede decir que alguien es culto. Escucha un momento, está muy bien. El discurso sobre educación, yo creo que lo tenemos todos muy asumidos. Y además siempre hablamos de que lo primero es la educación y la educación es la que traerá como consecuencia una cultura. Pero yo de lo que quería hablar es de lo que me preocupa, de lo que me inquieta, es que si realmente los políticos, y tú eres un animal político, tú has estado en política, tú has dirigido… Pero no soy un animal político, solo soy un animal. Un animal, pero… Político no porque… Bueno, no eres muy político la verdad, pero bueno, has trabajado en el sistema, es decir, tú has trabajado para el sistema y el Estado. La puerta me ha elegido, yo no he elegido la puerta, pero ella sí. Pero ella te eligió. Entonces, la pregunta es, ¿pueden los políticos entender la sensibilidad de los ciudadanos? ¿Puede la política hacerse cargo de la sensibilidad ciudadana? Tú de eso sabes, puedes hablarnos de eso. Si tú has estado cerca del poder, del poder, quiero decir, sí, sí, el poder, el Estado. Pero realmente el poder… Eso todavía no lo saben nuestros amigos. Es un gran poeta, es un gran ensayista, es un gran traductor, conoce el mundo greco-latino como nadie ha traducido a los grandes poetas griegos, habla griego. Bueno, seguiría hablando de ti como poeta maravilloso. Y hoy era un poco, era una narradora, un poeta, dos personalidades del mundo de la literatura, enfrentados a esta pregunta, que de verdad me preocupa y que creo que preocupa a los ciudadanos. ¿Pueden los políticos? Los políticos que a su vez… Yo hablo de los políticos como de un género extraño que está ahí. Bueno, los políticos que deberían nacer de la opinión popular y de los votos populares, y así dice que son, pero luego no lo son. ¿Pueden ellos absorber esa sensibilidad de los ciudadanos para transformarla en hechos culturales? Porque si yo hago esta pregunta es porque cuando veo las respuestas el IVA en el teatro, en el cine, en la literatura, cuando veo los presupuestos, hoy hablábamos de presupuestos para armamento, cinco mil… ¿Cómo era, cariño? ¿Cinco millones? No, cinco mil millones. Cinco mil millones, no sé cuánto. Y para cultura, seiscientos y pico. Bueno, fíjense, realmente es escandaloso. Entonces decimos, ¿qué ocurre? Pero no en este país, en muchísimos países. ¿Qué ocurre? Pues ocurre ese concepto que te decía, Elsa, que se creen que es algo superfluo, que se puede marginar, que lo importante es defender el territorio, dar de comer, cubrir la sanidad, eso está muy bien. Pero la cultura es una cosa de la que se puede prescindir. No se dan cuenta de que no se puede vivir sin esa puerta abierta a la lectura, al entretenimiento, a la geografía, a la historia. Yo añadiría que cultura también es ciencia. O sea, para conocer el medio que te rodea es imprescindible conocer los avances científicos. Es decir, conocer el mundo implica conocer el pasado, pero también... La ciencia yo creo que es más especializada. Bueno, no, forma parte de la cultura. Hubo un debate interesantísimo acerca de esto y entonces hay que añadirlo a la cultura. No, la ciencia forma parte de la cultura, pero lo que se llama vulgarmente un hombre culto no es necesario que sepa cómo se emplean los rayos catódicos. Tiene que tener idea de quién era Einstein, por ejemplo. Bueno, eso sí, por supuesto, pero eso es historia también. No, tiene que tener idea de cuáles son los avances científicos, los avances... Es historia de la ciencia. Si te fijas, todo es historia. En el fondo la cultura lo da la historia. Bueno, me puedes llevar a tu terreno, pero lo que quiero decir es que para conocer, para ser culto hay que saber el mundo en el que vives y dominar un poco los conceptos esenciales para ser más libre, para tener elementos, para poder enjuiciar las cosas, para saber qué es prioritario, para moverte en el mundo necesitas también saber qué sucede en el mundo científico. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, pero creo que todo eso se reduce a historia de la ciencia y, por tanto, a historia. ¿Sabes lo que te digo? En el fondo, estudiar filosofía no es más que estudiar historia de la filosofía. Oh, no, no, no estoy de acuerdo. Yo considero que la filosofía... Yo estoy absolutamente de acuerdo. No, 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 eso no es cierto. Para saber historia, perdona, la filosofía es la madre. No, no nos engañamos. No, pero es que la filosofía no es más que la historia de los grandes filósofos. No, 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 no nos engañamos. La filosofía es plantear de preguntas. Es la que te hace preguntas, es la que te hace admirar las cosas. Pero si no hubiera habido personas que han intentado responder a esas preguntas desde los presocráticos hasta la actualidad, no hay realmente... Vamos, yo creo que era un disparate cuando estudiábamos fundamentos de filosofía que eran, por lo general, aristotelicotomistas. La filosofía es historia de la filosofía. No, mi amor, no. No vamos a discutir eso hoy. Estamos hablando de política y cultura. Eso es otro debate para el año que viene. ¿Por qué? Porque ahí hay... No, yo defendía siempre que lo de la historia es... Mira, yo la filosofía y la historia de la filosofía la diferencio en el mismo sentido que religión e historia de las religiones. Es decir, por ejemplo, en mi infancia, en mi colegio se estudiaba historia de las religiones. Era un colegio maravilloso y del que no voy a hacer propaganda, pero que realmente te enseñaba un planteamiento de qué era la religión en las distintas culturas. Y otra cosa es la religión. ¿Me estás dando la razón? No, hay historia de la... Estás diciendo que lo bueno es estudiar historia de las religiones. Yo pienso que lo importante es la historia de la religión, es la historia de la filosofía, la historia de la ciencia. En el fondo, la cultura es historia. Pero la religión y la filosofía son instrumentos que tenemos que utilizar. Los que sean creyentes pueden utilizar determinada religión para conocer el mundo y para conocer su situación en el mundo o su situación frente a la espiritualidad y la filosofía para desenvolverse en la vida todos los días. Pero es que para desenvolverse en la vida basta con conocer la historia de la filosofía y la historia de las religiones. El hecho religioso, el hecho filosófico te lo da el devenir, la diacronía de esas disciplinas. Bueno, en fin, no vamos a... Bueno, en fin, da igual, estamos... Ese... no... Nos hemos perdido. Retoma esa. No, retomo, pesada yo, la pregunta es... ¿Quién es el pueblo? No, aparte del pueblo. Hombre, el pueblo ha creado el romancero, está creando el rap. Ustedes son dos escritores. No, dígate de bromas. Yo adoro las creaciones populares, me parecen abismalmente maravillosas y además creo que hay un error fundamental, y esto yo creo que sí es un tema de este debate, en considerar que hay una gran cultura a la que debemos tender y una cultura detestable, popular, que no tiene sentido. Solo hay una cultura. Y esa es la que engloba a gente como maravillosa, como Joyce o como Proust, y también a las novelas de kiosco, porque también tienen su importancia en la historia del desarrollo del pensamiento humano y sobre todo de esa especie como de necesidad que tiene el hombre de aferrarse a la creatividad y a buscar en otras vidas que narran gentes en la narrativa que escribe Matibel y tantos otros para conocerse a sí mismo. Entonces creo que solo hay una cultura. No la popular por un lado y la gran cultura por otro, sino una única cultura. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo totalmente. Un secreto. Él es un forozo de Tintín. Tiene la mejor colección de Tintín, los tebeos, libros, fotos, de todo. Y además le gusta el Capitán Trueno. No, me gustan todos los contos. El Capitán Trueno no eres tú. A ella le gusta el Capitán Trueno. No me lo quitéis todos. Entonces nuestros debates están un poco a ver si hemos leído a Celia y Cuchifritín, si hemos leído a todos nuestros personajes de la infancia. Guillermo Brown. Guillermo Brown somos... Claro, hemos hablado de literatura que nos ha llegado en nuestra infancia o en nuestra adolescencia. Pero yo retomo. Dos escritores. Libres. ¿Pueden dos escritores que se piensan libres trabajar para un Estado, para la política, para los políticos? ¿Cómo se puede compaginar eso? Muy mal. Vale, eso explícamelo. Pues muy mal. Quiero decirte que yo realmente he pasado por la política. No sé si tú has tenido algún cargo público. Pues eso que has ganado. Quiero decirte que yo esos cuatro años, pues desatendía a mi familia, desatendía a mis amigos, pude ver mucho menos cine, pude leer menos, escribir poesía, sí escribir, porque la poesía es absolutamente compatible con todo. Puede ser pontífice romano, presidente de los Estados Unidos y escribir poesía, porque no se necesita que crezcan los folios a diario como en la novela. Pero me perdí muchas cosas. Quiero decirte, no tengo ninguna nostalgia de la política. Y yo recomiendo que si alguien es un hombre de la cultura o una mujer de la cultura, que se lo piense dos veces antes de aceptar lo que la puerta le ha insinuado decir pasa. Sí, pero yo me refería a la dependencia ideológica. Determina de alguna manera la ideología de un Estado en concreto sobre la libertad de un escritor. Vamos a hablar en general de un pintor. De un gobierno más bien que de un Estado. Yo hablo de un Estado porque, bueno, es una deformación quizás de la juventud. ¿Puede un pintor que se cree libre, un escritor, un músico, trabajar para un gobierno que le paga? Hombre, yo creo que en cierto modo como escritor o como pintor no. Ahora voy contigo, espera, porque lo tuyo… No, como escritor o como pintor no. Pero en cambio, por ejemplo, como funcionario público, si tiene vocación de servicio y si intenta hacerlo lo mejor posible, ¿por qué no? Quiero decirte… No, te echan. Te echan, lo digo por experiencia. En cuanto piensas y eres libre y opinas lo contrario de quien te gobierna, te ponen en la calle. Y dicen esa frase que os decía hoy, John, como era lo del perro que te muerde la mano, no odio de comer al perro que te muerde la mano. Bueno, tienen razón también, pues si no son los que pagan y tú los criticas, pues te vas a la calle. Pero una cosa, Elsa, pero por ejemplo el pintor, el escultor, el artista, el músico, cualquier activista de la creatividad también puede estar más cerca de una determinada ideología que de otra. Eso es lógico, porque obviamente como votamos en una democracia, pues unos votan a un partido, otros a otro. Y eso no quiere decir que te mediatice ese partido, sino que estás más de acuerdo con unos señores que con otros, más o menos. Dentro de que nunca estás de acuerdo con nadie del todo, sobre todo una persona como yo, y sospecho que también le pasa lo mismo a Natibel, que yo no he militado nunca en ningún partido político. Pero la verdad es que los cuatro años que yo estuve, por ejemplo, en la Secretaría de Estado de Cultura, no me sentí en ningún momento, digamos, menoscabado en mi manera de ver el mundo o coaccionado o coercionado en cuestiones de ningún tipo. Porque me dieron una autonomía suficiente como para que yo pensara que no había perdido un ápice de mi libertad. Lo que sí perdí es contacto con mi familia, con mis amigos, etcétera, pero no mi libertad. Mi libertad es sacrosanta y nunca la he perdido. Doy fe. Este señor, una anécdota, me invitó un día a comer. Organizó él una comida en la Moncloa con Aznar. Y era una comida con ocho personas. Una comida muy curiosa. Estaba Butragueño, Sara Varas, Luz Casal. ¿Recuérdame? Pues ahora no me acuerdo. Sí, yo sí me acuerdo. Uno que juega al fútbol. Butragueño. No, ese, Butragueño. La que bailaba, Sara Varas. Además, Butragueño se la pasaba muy culta. Luz Casal, Antonio López. Tú y yo. Aznar, su señora. Y ya. Ya. La ministra de no sé qué. Quizás tuviera la ministra también. De cultura. Sí, eso. Y él reunió en esa mesa ese equipo tan extraño que en un momento dado yo le dije a José María, le trataba yo de tú, y le dije, digo, ¿y qué hace una mujer como yo en un sitio como este? Pues hay que decir, me acuerdo perfectamente que lo dijiste, hay que decir que Elsa fue la reina de la comida porque fue la que más habló. Y además el presidente estaba encantado con eso. Y le dije eso que hace una mujer como yo en un sitio como este, claro, evidentemente, con mi manera de pensar, mi manera de ser, mi manera de practicar, y aquella mesa. Y él fue el que hizo posible esa reunión, que bueno, me imagino que es un paso más para que hubiera una apertura hacia la cultura, no creo que sirviera de nada, pero bueno, se hizo. Y voy a por ti. ¿Te pasa lo mismo en tus debates cuando tú te ves en esas mesas debatiendo? Porque vas a distintos canales, tú estás en la primera, estás en la cuarta, estás en la… estás en todo, estás en la SER, estás en muchos programas de radio, que son de distinta manera de pensar. Todos sabemos que los dueños de esas cadenas, uno es el gobierno, el Estado, en este caso, y otros son particulares, pero que tienen ideologías muy diferentes. ¿Tú qué haces? Pues yo soy, iba a decir, la guinda, no, vamos a ver, yo digo lo mismo en todas partes. Es uno de mis orgullos el tener una línea que he defendido a lo largo de toda mi vida y he conseguido, más por azar que por valor, pues haberme mantenido en esa línea de independencia, que es un privilegio. Ahora quizá sea más difícil, pero claro, ya a estas alturas de mi vida, pues me dejan ser neutral o ser… neutral no, ser objetiva, ser distante incluso de las líneas editoriales que puedan tener las cadenas. Es un privilegio. Lo que decía Jean-François Rebel, que tuve la ocasión de entrevistar en una ocasión, que en todas las democracias o en todos los medios, aunque tengan vocaciones totalitarias, tienen que tener apariencia, incluso cuando hay fraude, tienen que tener apariencia democrática. Y para tener apariencia democrática tienen que poner unas cuantas guindas de independientes en los periódicos, en los gobiernos, en los medios, tú lo sabes bien. Entonces, Rebel lo explicaba muy bien. Entonces, yo de repente dije, yo soy una de esas guindas. Entonces, he tenido ese privilegio de decir lo que pienso en cualquiera de los medios en los que estoy. He trabajado para los medios públicos hace tiempo, para… Ahora, realmente voy de paso, pero a lo largo de mi carrera profesional, sí he trabajado para medios públicos, de los gobiernos socialistas o de los gobiernos del Partido Popular. He trabajado en medios privados, en grandes empresas donde tienen líneas editoriales que a veces chocaban con la mía. He estado en algunos programas de radio. Yo creo que me he recorrido todas las emisiones de radio. Y sí recuerdo un momento de conflicto porque en la COPE, que era la cadena de la Iglesia, pues de la conferencia episcopal, quiero decir, pues defendí la ley del aborto socialista. Entonces, pues eso no estaba bien visto, evidentemente. Pero creo que lo razono y creo que no soy provocadora ni violenta y mantengo mis posiciones allá donde estoy. Entonces, es un privilegio porque no todo el mundo puede hacerlo. Ya a estas alturas seguramente me dejan para poner esa guinda de apariencia de que cada uno decimos lo que queremos. Cuartadas un poco, ¿verdad? Es la cuartada, la guinda es la cuartada. Sí, pero ¿cómo puedes? Una persona tan sensible. Y aquí cuento una anécdota de Natibel que recordaré siempre. En la Fundación Antonio Gala vino Natibel a pasar unos días con los muchachos que estaban allí. Y recuerdo esa escena, no se me borrará nunca, Natibel sentada en la fuente del centro. José Hierro había muerto, hacía pocos meses. 2002, entonces estamos, 2003, porque él murió en diciembre de 2002. Y una alumna de la Fundación subió al piso alto y puso eso que tanto le gustaba a José Hierro, de Schubert, el concierto, un concierto de Schubert para violín. Y esta mujer nunca te había visto llorar porque siempre ella en los debates y en todo tiene esa presencia tan tranquila, tan afable. Nunca se irrita a pesar de que estén señores que no nombro en esos debates que son para irritar. Yo me levantaría y los arañaría. Pero ella no, ella mantiene esa cordura siempre que a mí me hace yoga, ¿ves? Es lo que tengo que hacer yo. Y de repente aquella mujer se derrumbó y te vi llorar, ¿no? Eso me pareció que... Bueno, se me saltó alguna lágrima. Era una noche muy impresionante. Lloraste de verdad. Y entonces ese día me pregunté, claro, Córdoba, un patio maravilloso, los alumnos... Fue un momento sublime de los que mucha gente ha vivido y Elsa, con esa música, esa luz, Pepe Hierro estaba por allí. Estaba por allí. Y por eso, cuando ahora te veo en la televisión tan tranquila, tan comedida, digo, debería llorar alguna vez. Me echarían. Yo creo que sí, sí, debería llorar. Y hablando de José Hierro, sacando trapos sucios en un homenaje que se le hizo a Pepe, entonces estaba Luis Alberto de Cuenca, estaba este filósofo... Marina, José Antonio. José Antonio Marina. Y él estaba entonces en ese cargo político, por eso me hace mucha gracia lo de la política en casos de ellos. Y él entró, porque él iba a hablar en aquel homenaje maravilloso, sacó su gabardina, la colgó, por cierto, en un busto que habían puesto en una esquina de José Hierro, él colgó la gabardina y se sentó. Y entonces dijo, por favor, apaguen todos el móvil que... Y empieza a hablar y suena un móvil. Y él se enfada, pero no era el móvil. Y era el de él, que se lo había dejado colgado en la gabardina sobre el busto de José Hierro. Siempre me acordaré de aquella escena. La mano de la gabardina queda fatal porque parece que, ya sabes, que se asocia siempre con el exhibicionismo a la gabardina. Sí, sí, pues él llegó directamente y la puso allí. Es curioso cómo en la vida de los personajes... Esa es una anécdota malvada, ¿eh? No, claro que es, pero tiene mucha gracia porque me acuerdo. Está genial, sí. No, claro, sí. Yo no me acordaba, fíjate, lo malo siempre intento olvidarlo. No, 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 esa fue una anécdota. Yo sí recuerdo lo malo y lo bueno vuestro. Porque me parece que forman parte de vuestra personalidad y de vuestro carácter. Y yo diciendo, hay que ver, pero bueno, acabo de decir que se apaguen los móviles, le está sonando uno, y de repente era el mío. Sí, hay una duda, que siempre tengo esa duda con los escritores, cuando os sentáis a escribir un artículo o hablar en la radio, porque, claro, siempre son los tuyos opiniones, que tú das opiniones, y tú, cuando escribes también. Hombre, en poesía dar una opinión es difícil, pero también las das, porque él, por ejemplo, ha escrito poemas que han servido pues para una boda, para un bautizo, son más útiles, sus poemas, por ejemplo, los canta Loquillo, ¿cómo se llama aquel que cantaba? Mondragón, la orquesta Mondragón, Gurruchaga. Es decir, es un poeta multidisciplinar. Entonces, cuando hacéis todas esas cosas, que demostráis vuestra opinión, vuestro criterio, vuestro espíritu, vuestras ganas, ¿y cómo concebís el mundo? Estamos aquí reunidos para hablar del mundo que queremos. Entonces, la pregunta que os lanza ahora es, el mundo que queréis, a ti y a ti, ¿cómo es? ¿Cómo lo planteáis? ¿En qué grado de libertad, con qué materiales sería construido ese universo, ese mundo nuestro? Déjame aclarar antes, yo que no tengo un orden de prioridades en casi nada, porque creo que todo tiene su lugar en el mundo y es muy equiparable, cuando hablas de cuando escribís así fácilmente, yo la poesía, me he atrevido a todo, pero jamás he escrito un poema, considero que es un estadio un poquito por encima del resto de la literatura. Claro, me parece que la prosa, yo soy capaz de escribir una novela y me parecéis magos de la escritura. Pues yo estoy de acuerdo con ella. Yo pienso eso, pienso que la poesía y la música son como, están más cerca de la espiritualidad, pienso yo. Y una vez le planteé, es que como la has citado, me acabo de acordar de Antonio López, que se lo dije, dije, claro, estaba además en su estudio, estaba pintando entonces, bueno, claro, hace tantos años, el cuadro de la familia real tenía un trocito allí de un rey, otro por otro lado, y estaba viendo aquello yo tan bonito en su estudio y tal, digo, no, es que claro, es que la pintura es algo superior y tal, y decía, desengáñate, yo pinto para Arco, para la feria de Arco, dice, y la música sí, Bach escribía para Dios, y es verdad, Bach componía para Dios, y es verdad que lo de escribir novela es como una artimaña, el periodismo es un servicio público, yo creo que lo es, sin duda, contar a los ciudadanos lo que pasa para que tengan instrumentos de defensa y de defensa de las libertades y de muchas otras cosas, pero la poesía y la música, bueno, yo escribo porque no sé cantar, si pudiera cantar o si pudiera escribir poesía no haría otra cosa en la vida. Bueno, explícate que además poesía y música nacieron juntas, nacieron juntas en Grecia en el siglo VI a.C. Antes realmente no había habido una evolución musical ni poética, puesto que los poemas previos que hay en Mesopotamia o en Egipto no son poemas que surjan de lo más profundo del alma, son poemas fundamentalmente eróticos, curiosamente, pero de un erotismo, digamos, muy burdo, ¿no?, no quintaesenciado como en Saffo, como en Alceo, como en Alacreonte, que realmente son los que inventan la poesía y poesía y música nacen juntas. Pero en cuanto a ese mundo que queremos, ¿os acordáis de aquella frase de la tempestad de Shakespeare en que dice, próspero en un determinado momento, estamos hechos de la misma materia de la que están hechos los sueños? Yo creo que el mundo que queremos está hecho de la materia de los sueños también. El ser humano está hecho de una determinada materia que solo puede ser feliz o solo puede alcanzar un estado de bienestar y de bienaventuranza en el mundo de los sueños. En la realidad es muy dura, es muy complicado ir mejorando el mundo. Creo que se ha hecho. Es obvio que la Revolución Francesa supuso un avance sobre el antiguo régimen y que después las conquistas sociales del siglo XX también han mejorado la condición humana sobre la Tierra. Pero queda tanto por hacer que realmente yo creo que es solamente en el mundo onírico donde podemos encontrar la felicidad. Yo creo que hay sueños que se realizan y hay utopías que se han realizado. No grandes utopías. La seguridad social, por ejemplo. Era una utopía que se realizó. Que ahora nos quieren quitar determinadas utopías que eran unas conquistas, es verdad que parciales, de un continente realmente, porque en el resto del mundo no alcanzaron lo que ha alcanzado Europa. Ese es el problema, que el mundo está parcelado todavía en primero, segundo, tercero, cuarto mundo. Sí, pero desgraciadamente no. Lo que creo que hay que hacer es poner la línea en el horizonte. Lo decía Galeano, ¿no? Pensar en la utopía para ir en busca de esa línea del horizonte, porque mientras la buscamos, se realice o no, intentamos avanzar. Eso es evidente. Entonces, yo creo que hay que pensar en utopías y hay que pensar que esta crisis, a mi modo de ver, lo que ha traído es un fortalecimiento de un sistema ideológico, de unos poderes. Pensamos que no al principio. Al principio se habló. Cuando se inició la crisis del 2008, pues hubo incluso mandatarios como Sarkozy, que hablaban de refundar el capitalismo. Decían, esto no ha estado mal, ha estado mal controlado, por eso ha sucedido lo que ha sucedido con los bonos basura, con tal. Entonces, hay que refundar el capitalismo, controlar, establecer más controles, tal. Entonces, en ese momento resulta que los poderes financieros, lo que llamamos en nuestra época poderes fácticos, que ahora son otros, pues se reforzaron de tal manera que han dado lugar a lo que se llama el pensamiento único. En este momento, salirse de esa vereda es estar, ser un utópico, ser un idiota, ser un ignorante, como no pienses esas cosas, es imposible, tenemos que avanzar en este sentido, porque no hay otro camino. Hay que crear riqueza para repartirla. Cuando sabemos que eso no ha sucedido, o sea, que la desigualdad ha aumentado. Es cierto que el mundo ha avanzado, el mundo global ha avanzado en determinados continentes. Hay menos pobreza, pero las diferencias entre los más ricos y los más pobres han aumentado, se han acentuado, a pesar de que algunas migajas han caído. Quiere decir que África estaba un poquito mejor. Ahora tenemos un fenómeno que está arrasando con todo, que es el terrorismo islamista, los yihadistas. Pero yo creo que lo que tenemos que hacer es plantear un freno a ese poder omnímodo que han conseguido los de antes, de los que han provocado la crisis. Se han reforzado y nos han dejado sin otra salida. Es decir, bueno, vamos a ver, vamos a avanzar, pero en este camino no hay otro. Pero en el contraste de pareceres yo creo que es donde se va haciendo la luz, y sobre todo dudando. Yo lo que creo es que lo que es tremendo de ese pensamiento único que tú has definido muy bien es que no aparenta dudar. Y yo creo que con la filosofía escéptica que nació precisamente en Grecia en el siglo III es cuando empieza el progreso a transparentarse de una manera ya evidente. Entonces, lo importante es que ese pensamiento único empiece a dudar y que esa otra respuesta al pensamiento único también dude. Que todos dudemos mucho. Y dudando vamos a avanzar entre todos. Estoy convencida. Pero yo quiero que duden los de los bancos. Quiero que duden las multinacionales. Quiero que duden las compañías farmacéuticas. Esos son los que tienen que dudar ahora. No los intelectuales, que somos dudosos. No los que tienen sueños. Estoy totalmente de acuerdo. Creo que tendrían que dudar también ellos. Pues nada, es tan común bloque. Pero ¿cómo dices tú que los sueños no se realizan y que las utopías? Tú, que eres un amante de Grecia y has visto cómo Grecia soñó y se cumplieron muchos sueños de los griegos. Fíjate, no estoy tan seguro de que se cumplieran esos sueños. ¿Cómo que no se cumplieron? Porque lo que hicieron fue sentar las bases del pensamiento occidental posterior. Y fueron realmente nuestros primeros padres filosóficos, nuestros primeros padres de la reflexión, de las preguntas en torno al cosmos, etc. Pero realmente no pasó de ser una sociedad desigual, profundamente desigual. La democracia griega, como sabes, estaba fundamentada en el esclavismo y en los metecos, que eran los extranjeros que tampoco tenían voto. Y solamente las grandes fortunas eran las que participaban de la democracia. De modo que quiero decirte que todo es perfeccionable. Yo sigo pensando que la felicidad solo se encuentra en sueños. Eso no indica en absoluto, por explicitar de una manera más total mi opinión, que no haya que mejorar el mundo que tenemos. Hay que luchar por mejorarlo. Pero en el fondo, qué sé yo, uno de mis libros de cabecera son los esbozos pirrónicos de secto empírico y esa es la obra maestra del escepticismo. Entonces no puedo remediar el ser esceptico. Claro, por eso hablas así. Pero, por ejemplo... Cambia el libro de la mesquilla. Cambia el libro eso. Cámbialo, cámbialo ya. Os voy a prestar y a lo mejor sois vosotras las que lo tienen en la mesquilla de noche. No, 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 a mí ya no me convencen. No tengo claro. Porque yo sí que creo que los sueños se cumplen. Y es más, creo que debemos perseguir los sueños. Y en ese mundo que queremos, no es que lo soñemos, es que tenemos los medios para ponerlos en práctica. La creatividad es una de las maneras perfectas de que los sueños se cumplan. El artista sí ve sus sueños cumplidos cuando de repente perfila un poema y le sale la obra perfecta. Yo te hablo, estamos hablando de la sociedad, estamos hablando de una sociedad muy compleja. De las relaciones de poder que son siempre complicadísimas, de las revoluciones que ha habido a lo largo de la historia que han sido todas esperanzadoras y maravillosas y luego se han convertido en horrores incalificables. Quiero decir, es que de verdad, mirando, otra vez vuelvo al tema de la historia. ¿Habrido un manual de historia universal hasta qué punto el mundo, diríamos, no sigue siendo un lugar perverso? No, por Dios, no digas eso. No, no, no. Ha habido muchas revoluciones que se han torcido por razones económicas. Por razones de poder, de... El hombre es lobo para el hombre, como dijo Hobbes. Pero las revoluciones, muchas utopías, muchas revoluciones utópicas, estuvieron ahí al borde de cumplirse. Cuidado, es decir, y no murieron por perversión en sí mismas, sino porque, bueno, hubo otros elementos en la sociedad. Soy yo. Ah, mira, lo del micrófono. Dice el señor, no se mueva, no gesticule, no se devuelva. Pedirme a mí que no me mueva y que no gesticule y que no grite, es muy difícil. Sí, estaba hablando de la posibilidad de las utopías. Yo estoy con Natibel, yo sí que creo. Ella ha puesto un ejemplo que a lo mejor parece tonto, que es no porque lo hayas puesto tú, la seguridad social. Es más sentimental. Cuando las niñas no podíamos leer y en las casas mandaban a los niños a que fueran a la escuela y a las niñas no. Es decir, y de repente las niñas empezaron a leer. Esa es la gran revolución del siglo XX. Esa es la gran revolución, somos nosotras, reconocelo. La mujer, absolutamente seguro, estoy convencido. Lo digo en serio. Y además es una revolución pendiente. No, no, pero siempre estamos ahí en ese borde y caemos, pero hay otro grupo que viene atrás que avanza y cae, y otro que avanza. Y vamos avanzando y vamos subiendo escalones. Eso sí que era un sueño y lo estamos cumpliendo. Creo que es compatible tu visión con la mía. Ah, entonces... Yo tengo un poema que se llama El castillo imposible que precisamente hablo de eso. Sí, habla de eso, de esa subida. Se va avanzando siempre. Lo que pasa es que tú, para provocarme, a veces dices esas cosas, ¿no? Y no es verdad. No, pero lo que ocurre es que la seguridad social es una conquista, pero tampoco diríamos que está totalmente terminada esa conquista, porque, por ejemplo, ahora la seguridad social está en unos momentos realmente... Porque estamos en una época de un bache histórico de esos que da la impresión de que todo retrocede. Pero todo se volverá a hormar, evidentemente. Bueno, generalmente la historia es verdad que avanza, generalmente, pero a veces hay baches contra los que hay que luchar de una manera... La crisis del 29, por ejemplo. Bueno, sí, sí. La crisis del 29 trajo los fascismos en Europa, por ejemplo, a pobreza terrible de la... Con los que se acabó en el siglo XX, afortunadamente, y resulta que ahora hay que estar otra vez alerta para que no nos quiten los derechos, esos que queríamos adquiridos. Porque si no se luchan todos los días por los derechos, es como la cultura, día a día, todo es día a día. No tiene más misterio la vida que hacerlo todo día a día, ¿no? Como si fuera el último día de la vida. Y si no ladramos, no nos oyen. Y si ladramos, y además se corre la voz de que mordemos, avanzamos más. Y también podemos ponerlo en pasiva, decir la otra frase también famosa que es muy interesante, ladran, luego cabalgamos. Cuando la gente se está enfadada, pues es que estamos en el mejor camino. Una mitad perra, pero vamos avanzando. Sin duda. Entonces, los sueños y ese mundo con el que soñamos. Y que, bueno, puede tener distintos colores, distintas formas, pero bueno, yo creo que los sueños no se deben cortar. Es como el tema de la educación. Ahora ha habido cambios en el sistema educativo, ha habido cambios en la manera de aprender los niños. Lo vemos. A veces nos asustamos, nos echamos para atrás y decimos, ¿qué hacen estos niños con estas máquinas? ¿Qué hacen estos niños con…? Bien, bien. Es una forma de… otra forma de cultura. Hay mil formas de que la humanidad progrese y sea creativa. Entonces, yo pienso que no se debe cortar las alas cuando el pueblo pide cambios, ¿no? Y la gente está pidiendo cambios. Ya no hablo solo de España, porque hablar de España en este momento es tan fácil y hablar mal, pues más fácil todavía. Pero hablo del mundo, de esa necesidad de que la gente tenga sueños. Y cuando oímos que señalan algún político y dice, es que todo son utopías, a mí me hace gracia porque es miedo lo que tienen, es miedo a los sueños. Pero date cuenta de una cosa, que es que yo no solo, digamos, defiendo el sueño como algo opuesto a la realidad, sino que incluso dudo si la realidad no sea también un sueño. Siguiendo un poco a Calderón. Me parece todo tan absolutamente nebuloso y disparatado que me parece todo que pertenece al dominio de los sueños. Que estamos ahora mismo soñando que estamos en este lugar, en Santa Cruz de Tenerife, charlando del mundo que queremos. Que no sabemos si somos nosotros mismos o somos unas apariencias evanescentes de otros seres que han estado aquí. Pues Alberto, no digas eso. Somos nosotros. Somos nosotros. Y estamos aquí. Es que yo soy muy enamorado de la literatura fantástica. Ya, ya lo veo. Sí, hay una cosa que... Y me aburre el realismo. Hay cosas que nos unen. Es verdad, hay cosas que nos unen. Por ejemplo, los TVOs, ¿no? Los TVOs y alguna serie maravillosa de la televisión. Ah, bueno. Guerra de Tronos. No, Juego de Tronos. Bueno, me da igual, porque se están peleando. Juego de Tronos. Es que, ¿verdad? Nos fascina. No, no, es un eco además con un líder de un partido político como Podemos, porque Pablo Iglesias es un fanático. Bueno, yo he echado una indirecta cuando he dicho lo de la utopía, pero si alguien lo cogía. Es un fanático de Juego de Tronos también, Pablo. Sí, de Juego de Tronos. Sí. ¿Y cómo? ¿Yo soy como era? Ella, ¿cómo se llama ella? Daenerys. Daenerys Targaryen. Me encanta, sí. No podemos hablar delante de Natibel, porque Natibel no ve las series. No. Entonces, no podemos hablar ni de Juego de Tronos, ni de, ¿cómo se llama la otra que nos gusta? Pues True Detective. Esa. O no, pero habíamos hablado de otra antes. ¿Cuál era? La de Juego de Tronos. Sí, antes habíamos hablado de otra. Ah, sí, Vikings. Vikings, vikingos. Ah, vikingos, que nos gusta mucho. No sé si la habéis visto, es maravillosa. Tenemos esas aficiones de guerras y de pueblos. No, y sobre todo de afectos y de familias, porque también en Vikings hay familias, mujeres, hombres, seres humanos. Eso nos une. Y le gustan las series donde hay mujeres guerreras y valientes que llevan a los pueblos adelante, como vikingos. Exactamente, como la protagonista de Vikings, que es maravillosa. Pero hemos dicho a nuestra amiga que no cumplen las promesas. Pero no cumplen las promesas. No las hemos cumplido. No las hemos cumplido. Los pactos, haber roto los pactos. Los pactos están para quebrantarnos. Bueno, pero yo voy a hablar de una afición. Una afición no. Natibel hace yoga. Ven esa presencia que tiene esa cosa. Yengar. Que yo envidio tanto. Especialidad y yengar. Sí. Y Natibel tiene un espíritu especial. Hace años, yo conocí en La Habana a una negra, Coralia. Coralia adivinaba el futuro. Bueno, adivinaba, no el futuro. Coralia era un... Echaba las caracolas. Echaba las caracolas. Pero bueno, Natibel no sabía nada de eso. Coralia, no sé por qué extraños destinos, llegó a La Palma y se quedó a vivir en La Palma. Y un día Natibel, por la calle conmigo, nos encontramos con la negra, Coralia. Y entonces Coralia... En una fiesta en tu casa, querida. Fue en mi casa. Se acercó a Natibel y le cogió las manos y la miró, ¿verdad? Y le dijo su futuro. Le dijo dos o tres cosas que fueron lapidarias. Ella se quedó muerta, pero se cumplieron. Curiosamente se cumplieron. Lo cual le ha hecho ser devota, de Coralia. De Cuba. De Cuba y de las caracolas. Y de la adivinación del futuro. Pero todos somos fantásticos también, tú. Sí, claro, yo creo... Son parcelas de la personalidad que son muy interesantes. Esto era un poco para quitar leña al fuego del tema que nos preocupa esta noche. A mí me gustaría, un poco para ir cerrando vuestras posiciones, que me explicarais cuál sería el perfil de un escritor. El perfil ideal para vosotros en una sociedad como esta. Y cuál sería su función guerrera, ya que hablamos de guerreros. Es decir, ¿qué haríais para mejorar este mundo? Pero desde vuestro punto de vista y desde vuestras características y desde vuestra condición narradora, poeta, lo que sea. Escritores, en resumen. ¿Qué puede hacer la literatura? Yo soy muy poco grandilocuente. Entonces, lo que he dicho antes, en otro aspecto, es decir, hacer bien tu trabajo, hacer lo que crees, escribir con libertad. Puedes servir simplemente, bueno, puedes ser un escritor excelso y puedes cambiar el mundo con tu escritura, o simplemente puede pasar lo que a mí me pasa alguna vez en alguna feria del libro, que se acerca a un humilde lector o lectora, generalmente más lectoras que lectores. Que hay más lectoras que lectores. Y me dice, ese personaje de un libro, me acuerdo porque se puso a llorar, y claro, eso me impresionó mucho. Ese personaje del libro de Camino de Hierro me ha ayudado a superar la enfermedad de mi padre que estaba en esa misma situación y nos lo había contado, no sabíamos que estaba enfermo y de repente, ya en el último momento, lo dijo y se murió en muy poco tiempo y no medio tiempo. Yo tenía rencor hacia él y gracias a este libro le he comprendido perfectamente. Entonces, a mí con eso ya me vale, ya me vale toda mi obra literaria. O también me divierte mucho, digo, para quitarle hierro al asunto. Otra anécdota también de un señor que se acercó a mí en León, concretamente, y para que le firmase el libro y me dijo, yo soy el camarero. Y dije, ¿quién es el camarero? El camarero del Hostal de San Marcos del que habla en esa novela. Y dije, ah, me quedé un poco parada, estaba yo la noche esa que habla usted de su tía y de usted que estaban cenando y dije, ah, pues muy bien, claro, yo no le quería quitar la ilusión. Y se fue, le firmé el libro, pues con mucho afecto, tal. Esa noche de San Marcos y luego, esa noche yo nunca he estado con ninguna tía en San Marcos, ni había un camarero, o sea, me había inventado ese párrafo, esa secuencia, esa historia. Entonces, el hecho de que alguien se identifique con lo que hace, que le sirva para soñar, para superar una situación, para sentirse acompañado, que es en realidad para lo que sirve la lectura muchas veces, me satisface. Entonces, si eso se puede hacer con la libertad, o sea, no hacerlo para algo, sino para expresar lo que yo escribo simplemente para aclarar en el mundo, para escribir, para saber afrontar las situaciones, para, bueno, esa es mi función, para conocerme a mí misma. Entonces, si eso se pudiera hacer sin necesidad de pluriemplearte, de hacer muchas otras cosas que a veces no te gustan tanto como esa, pues yo me daría por satisfecha totalmente, sin más grandeza. Yo creo que el escritor tiene que tener la creencia de que es la conciencia de una determinada sociedad, una conciencia que lo que ayuda es precisamente a olvidar nuestra condición humana, que a veces es verdaderamente trágica, ¿no?, puesto que evidentemente todos describimos una trayectoria que acaba donde acaba. Entonces, el arte precisamente es un bálsamo, una especie de pomada que nos damos en el alma para poder resistir esa especie de inquietud inherente a la condición humana. Shakespeare, por ejemplo, para mí es el ejemplo de todas las perfecciones literarias y que además tuve la suerte de leer muy joven, por eso le decía yo a Álvaro hace nada que le diera las obras completas de Shakespeare a su hijo de 15 años, porque creo que está en una edad perfecta, yo era más pequeño también cuando lo leí, y desde entonces perdí la inocencia. Leer a Shakespeare inmediatamente es la pérdida de la inocencia, porque Shakespeare lo que hace es ahondar en el hecho humano de una manera tan salvaje, tan profunda, tan despiadada. Bueno, Tolstoy, por ejemplo, que era muy religioso, odiaba a Shakespeare porque Shakespeare es el apogeo del mundo abandonado a sí mismo y sin la protección de los dioses, quiero decirte, es definitivamente humano, nada más. Yo creo que el escritor, más que transformar el orden social, que eso debe hacerlo el revolucionario, el político, etc., lo que debe hacer es transformar el orden psicológico de los individuos. Yo creo, sobre todo, en el individuo, fundamentalmente. Cuando hablamos del pueblo, el pueblo no es más que un conjunto de individuos que tienen un nombre propio, que tienen un apellido, etc. Y entonces es a esos a los que debe dirigirse el escritor y debe mitigar el dolor de ser hombre o el dolor de ser mujer con su escritura. Y yo, para mí, Shakespeare me robó la inocencia, pero al mismo tiempo me dio la conciencia de la belleza. Yo creo que el escritor tiene también que comunicar belleza y comunicar solidaridad, como lo que hizo con ese señor que le fue muy útil para reconciliarse póstumamente con su padre. O los poetas, como hemos hablado fuera de micrófono nosotros, ¿hasta qué punto? Pues la gente nos ha dicho que ha ligado gracias a un poema tuyo o a un poema mío, etc. Eso nos llena de orgullo, ¿no? O incluso que le ha servido de bálsamo en una pérdida de su familia, etc., eso es belleza por un lado y por otro lado lenitivo bálsamo para las heridas de la humanidad. Heridas psicológicas. Bueno, pues vamos a ir terminando. Y para terminar voy a hacer solo una pregunta. Si tuvierais para ese mundo que viene, para ese futuro que queremos, si tuvierais que elegir un libro para dejarlo, ¿qué libro elegiríais? No te voy a quitar, como voy yo primero, yo dejo Shakespeare, porque yo también tuve en el colegio un profesor en mis años infantiles que nos hizo leer a Shakespeare cuando todo el mundo decía eso no es lectura para un niño. Y es verdad que a mí me marcó y me parece, no voy a hablar de Cervantes, pero… A mí me parece superior Shakespeare en profundidad. Yo no me atrevo a decir eso porque como soy muy moderada y muy tal, a lo mejor le parece mal a alguien. Pero yo dejaría Shakespeare, está toda la vida humana encerrada en la obra de Shakespeare. Ya que ha dicho Nati Bell Shakespeare… Y bueno, yo ya había de algún modo defendido tanto a Shakespeare antes, pero me alegra coincidir con ella mucho. Pero yo diría que hay un libro que es muy mágico y que vale para todas las edades y que siempre conforta, consuela, da belleza y da también solidaridad y calor y cobijo. Y es El pequeño príncipe de Saint-Exupéry. Me gusta muchísimo ese libro. Es un libro que ahora no sé si tiene tanta fama o tiene fama de curso. Pero me parece un libro absolutamente mágico. Ese encuentro en el de Sáhara del aviador, que no es otro que el propio autor, Antoine de Saint-Exupéry, con ese niño mágico que habita en una estrella, etc. Y los diálogos que tienen lugar en esa obra excelsa me parecen magníficos y un auténtico alimento, un alimento celeste, diríamos, evocando el título de Gide. Y de ese libro yo elegiría, cuando él le explica cómo era su zorro, cómo él lo adopta, lo doma. Sí, más o menos, lo domestica. Él dice domestica, domestica al zorro. Y luego comete el horror de abandonarlo. Entonces, aquello a mí me impresionó mucho. Y siempre lo pienso, cuando quieres a alguien, cuando adoptas algo, y te haces responsable de eso, luego no tienes derecho a abandonarlo. Es una lección que aprendiendo. Lo que ocurre todos los veranos, cuando las mascotas que abandonan a la gente, eso es un crimen. Lo puedes aplicar a las flores, a los hijos, a los amigos, a los amantes. Da igual. Da igual. Domesticar un amante y luego abandonarlo es muy duro. Que si te abandona a ti... No, no se debe. Y dicho esto... Si te abandona a ti, él sabe... No, que preguntan a ti, Bel, que si te abandona a ti el amante, que qué haces. Un zorro. No. Eso no se hace. Bueno, muchísimas gracias y gracias a todos por su asistencia. Muchísimas gracias. 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 Gracias.